Y estamos ahora en nuestros estudios con José Verona, que es tributarista y analista de todos estos temas. Bienvenido. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Saludar a todo el público, a todos los peruanos aquí en Exitosa. ¿Qué implicancia puede tener esto? Todo este tema. O sea, más allá del escándalo, ¿no es cierto? Ahora, después de... ¿Cuántos años han pasado? Después de ocho años, ¿se acuerda el señor Romero que le dio 3.650.000 dólares? ¿Es en efectivo aquí con Fujimori? O sea, digamos... Empresarialmente es una catástrofe, ¿no? Antes de ayer nos enteramos del señor Dionisio Romero. Ayer nos enteramos del señor Vito Rodríguez. Y seguramente en los próximos días nos enteraremos de más empresarios. Son más de 10 empresarios citados. Todos han sido citados por alguna declaración de un colaborador eficaz. Entonces, no es que ellos estén haciendo un acto de transparencia o de confección. Ellos están diciendo, sí, entregué, porque ya hay alguien que dio fecha, monto, hora y lugar. Están sentados frente a José Domingo Pérez y a la hora que están mirando a José Domingo Pérez, la mirada de José Domingo Pérez le dice, por si acaso, yo voy a hacer. Exacto. O sea, que más te vale hablar. Exacto. Y hablaron. Exacto. ¿Por qué? Empezaron a hablar. Porque para empezar, si tú comienzas a ocultar información, inmediatamente él te va a procesar por lavado de activos. Y te va a investigar por lavado de activos. Que te condenen o no, es otra cosa. Pero si tú ya niegas una información que él la tiene documentada a través de colaboradores eficaces, ya el tema es un jaque, ¿no? Es un enroque con jaque. Claro, pero acá hay una... Es decir, se ha violado la ley electoral anterior, porque con la actual no podrían haber hecho absolutamente nada. Con la anterior podrían haber hecho aportes. Lo que pasa, Nicolás, es que nos están haciendo... Pero escúchame, el aporte era más o menos 240 mil soles, el máximo aporte que podía hacerse. A ver, vamos a ver. 240 mil soles, perdón. Para hablar del tema de aporte, yo tengo que hablar de cuáles son los requisitos administrativos para que una entrega de dinero sea considerado aporte. Y eso lo sabe cualquier estudiante de derecho administrativo, ¿vale? Para cumplir con los requisitos y que sea considerado aporte, tiene que ser por debajo de 60 UITs. No hay que arriba de la UIT te van a poner multas nuevas. Son concesiones accesorias. Pero ¿cuál es la naturaleza de la entrega? Si el aporte es por monto mayor a 60 UITs, no tienen la naturaleza jurídica de aporte. Por tanto, no puede ser considerado como aporte. Ah, ya, entonces... De acuerdo, o sea, de esos 3 millones, o sea, lo que han aportado ellos es 60 veces. Lo que han entregado. Entregado. Así es. O sea, es 60 veces eso. Sí, claro. O sea, que una sesentava parte pasa como aporte. Las otras 59 no son aporte. No son aporte. No son considerados aporte. Y segundo requisito para ser considerado aporte. Tienes que ser declarado como aportante. Yo tengo que ser declarado. Ese proceso electoral ya se cerró. No se puede subsanar. No se puede enmendar. Yo no puedo aumentar. En este momento yo no puedo decir que eres aportante. Porque para ser aportante, tengo que ver que haya sido declarado. Y no ha sido declarado ni un sol. Pero lo que tú dices es bien bravo. O sea, primero no declararon. Segundo, si hubieran declarado, lo que hubiera sido admisible es, no es cierto, las 60 unidades impositivas tributarias, que ahora serían el equivalente a 240 mil soles, más o menos. Para cumplir con el requisito administrativo. De acuerdo. Pero en esa época, digamos, el equivalente son más o menos 60 mil dólares. Que es lo que hubiera sido, ¿no es cierto? Aprox. Sí, aprox. Ya, 60 mil dólares. Han aportado 60 veces eso. Sí, claro. O sea, que eso no es aporte. 60 mil dólares son aporte. La diferencia, los 3 millones, ¿cuánto sale? 3 millones que 590 mil, no sé cuánto. Por el primer requisito, por el segundo requisito de haber sido declarado como aportante. Como no declararon todo, todo no es aporte. Todo es entrega o dádiva. Entonces, pero eso que es una dádiva, es un... La naturaleza jurídica de este entrega de dinero es de incremento patrimonial no justificado. Es en la naturaleza jurídica. Entonces, la connotación en la cual debemos estudiarlo, esto es un incremento patrimonial no justificado. Ahora, eso se agrava con el hecho, en el otro lado, de que ese dinero no solamente no fue declarado por el aportante, que ya tú has aclarado que el aportante podría ser hasta por 60 mil dólares, pero el resto fue cualquier cosa menos aporte. Pero también ha ocurrido que en el otro lado, Keiko Fujimori ni el Partido de Fuerza Popular declaró que había recibido ese dinero. Exacto. Y por lo tanto, no fue incorporado como aporte efectivo. Por el incumplimiento de ambos requisitos, esta entrega de dinero no reúne los requisitos administrativos para ser considerado como aporte. Entonces, no hablemos de aporte. No hablemos. No caigamos en el jueguito. Pero Verona, la ley es salvaje. La ley anterior establecía penalidades hasta 30 veces el dinero que hayas recibido irregularmente. O sea, Fuerza Popular le debe en este momento al jurado nacional de elecciones a la OSP. ¿Quién le debe? 90 millones de dólares. Esa es una sanción administrativa por un incumplimiento administrativo. Pero cuando vamos a ver el expediente dentro de la fiscalía, la investigación por lavado de activos y organización criminal, el fiscal va a incluir esta prueba, este testimonio, esta entrega de dinero como un incremento patrimonial no justificado. Y si yo tengo... ¡Penqueico! Claro. Y si yo tengo cerca de 10 aportantes que no han entregado este dinero al partido, sino a la persona, o sea, acá el fiscal va a tener que determinar, ¿a quién entregó el dinero? ¿Al partido o a la persona? Primera cosa que él tiene que determinar, el fiscal dentro de su investigación va a tener que tomar posición. ¿Le entregó el dinero al partido? ¿Está registrado o no está registrado? ¿Es mayor a 60 UIT? ¿Sí o no? Y sobre esa base va a tener que determinar. Si él determina que la entrega del dinero fue la persona, entonces no participa el partido. Solo fue una entrega y abondará a la tesis de, oye, acá la señora usaba esta organización para recolectar activos, porque la entrega del dinero es un activo, y lo que ha hecho es una recolección de activos. Entonces, ¿se usaba la organización política para recolectar activos con fines que desconocemos? Porque si no estuvo declarado dentro del partido, yo no puedo decir que se usó en el proselitismo político. Claro, hay una última pregunta que es la del lavado de activos, ¿no es cierto? Se supone que el lavado de activos constituye el mover dinero que teóricamente tiene un origen ilegal. Dice, no, acá el dinero era legal, no puede ser lavado de activos, pero un momentito. El dinero era legal, pero todo indica que para extraerlo, convertirlo en efectivo y entregárselo a Keiko, han tenido que falsear la contabilidad. Porque evidentemente en la contabilidad no dice que fue retirado para aportarlo a la campaña, y por lo tanto se ha falseado información. Voy a dividir en tres partes la pregunta que me acabas de hacer. Primero, ¿es legal entregar 3.6 millones en efectivo, en maletines, de manera subrecticia, y yo aportante solicitarle a la congresista, que a su vez era candidata presidencial, que de manera solapada lo ingrese? Eso no es legal ni aquí ni en cualquier parte del mundo. O sea, es un comportamiento indebido, por decirlo menos. Ahora, cuando yo tengo esta situación de entrega de dinero en efectivo, oye, todas las empresas que el señor Dionisio Romero administra bajo, o la mayoría de las empresas que administra bajo Credit Core, LTDA, están listadas en la bolsa de valores, están supervisadas por la SBS, tengo oficiales de cumplimiento. El oficial de cumplimiento, cuando ve esta clase de acciones en efectivo, tiene que hacer un reporte de operación sospechosa, ROS, a la UIF. Y las consecuencias de no hacer ROS no solo son para el oficial de cumplimiento, son para la empresa en general. ¿Qué está ocultando a la empresa que su oficial de cumplimiento no ha realizado el reporte de operación sospechosa, ROS, ante la UIF? Ahora, las empresas que están dentro de Credit Core, LTA, por el número de cantidad de dinero que mueven, dentro de su edad pertenecen a la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales, y tienen un auditor permanente ahí en sus oficinas. No es que a ellos... O sea, o el auditor no vio porque lo engañaron... O no se le dejó ver. O no se le dejó ver, lo cual empeora la situación del banco, porque lo que ha resultado sorprendente, y sobre esto llamaba la atención también, Pedro Frank, es cuando tú vas a un banco con 10 mil dólares, un poco más que te desvisten, ¿no es cierto? Y si eres cholo, peor, porque eres sospechoso de narcotraficante. No pueden pensar que eres un ambulante, un pequeño comerciante que mueve y hace sus actividades en efectivo. Eres sospechoso. Y tienes que llenar papeles. Tú has dado un clavo, porque si una persona va con 10 mil soles a cualquier banco, le hacen un reporte de operación sospechosa. Y el oficial de cumplimiento del banco lo reporta a la UIF. Pero si una persona entrega 3 millones 600 mil dólares en efectivo, el mismo oficial de cumplimiento, ¿no hace el reporte de operación sospechosa? Claro, por eso la superendencia ha dicho... ¿No lo hace? Va a ver. Luego de habernos enterado que Dionisio entregó 3 millones 600 mil, lo cual le habla mal de la superendencia que se acaba de enterar de lo que ocurrió hace 8 años, va a ver. ¿Quiere decir que en las empresas peruanas, la UIF, la SUNAT, la SBC, no tienen capacidad de detectar salidas de dinero de más de 10 millones de soles? ¿Quiere decir que se les pasa un elefante por el ojo de una aguja? O sea, eso es imposible, eso es inconcebible. Ahora, hay consecuencias que debemos tenerlo claro. Si una empresa en Estados Unidos que liste en la Bolsa de Valores de Nueva York tuviera una... que su CEO, que es el cargo símil al que ocupa Dionisio Romero, haría una declaración que le entregó 3 millones 600 mil dólares a Barack Obama o a Donald Trump, inmediatamente la empresa sería deslistada de la Bolsa de Valores por una práctica ilegal que linda con una investigación que va a hacer la fiscalía. Una investigación criminal. Sí, claro. Eso lo llaman los gringos felony, ¿no es cierto? Haber ocultado información que era relevante para la gente que está invirtiendo su plata en ese banco. O sea, la gente que ha invertido la plata en el Credit Corp tiene derecho a saber que el señor Romero está entregando dinero en efectivo, no a uno, sino a varios candidatos, por lo menos a dos. O sea, no es tan cierto que el empresario puede hacer con sus utilidades o su ganancia lo que quiera si es que el dinero hubiera salido de ganancia o utilidades. Al inversionista en la Bolsa de Valores le interesa ver cuál es la calidad. Ya ha habido casos extremos donde una empresa por contratar niños la gente se retira de bolsa o por contratar en condiciones infrahumanas la gente a la de lista de bolsa. Entonces, cuidado con lo que... Ahora, para terminar, el caso de Vito Rodríguez que ha reconocido ayer haber entregado 200 mil dólares. O sea, el fiscal José Domingo Pérez tiene la lista. 600 mil. 600 mil en total. 200 mil a Keiko, 200 mil a PPK y 200 mil a la Confiep a través de una de sus empresas, Yura. Recordemos que ambas personas, Dionisio Romero y el señor Vito Rodríguez son directores de holding que abajo de ellos hay muchas empresas. Claro, pero el reconocimiento también... O sea, está claro que José Domingo Pérez tiene toda la información. Ahora... O sea, porque están yendo y están diciéndolo todo porque mejor es que lo digan como comentábamos al comienzo de esta entrevista que enfrentarse al hecho de haber ocultado información en una declaración fiscal. Respecto al comentario que me hiciste hace un momento, ¿no? Esto, por si acaso, no es gasto. Yo no lo puedo deducir de impuestos. Segundo, hablar de... Está contabilizado. Puede ser un engaño, muchachos. Pregunta, ¿cuándo lo contabilizaste? ¿Cuándo lo contabilizaste? ¿El 2011? ¿El 2012? ¿O ahora, el 2019, has modificado tu contabilidad para incluirlo? Porque yo sí... Es válido. Yo puedo rectificar mi contabilidad. Yo puedo hacer asientos de corrección. Sin problema. Pero sincéralo, ¿no? ¿Cuándo lo contabilizaste? ¿El 2011? ¿El 2012? ¿Modificaste el 2019? O sea, eso tiene que estar súper claro. Hay un asunto con el que quisiera terminar esta entrevista, ¿no? Lo que está claro al final de todo esto es cómo ha funcionado la política en el Perú. O sea, a la gente que ha gobernado el Perú, lo que la ha movido y las decisiones que han tomado no han estado basadas en sus convicciones con respecto a principios, a programas para aplicar, sino en base a los intereses de quienes les han financiado la campaña. Ahora, hay que ser... Punto. Nada más. Pones billete en la campaña y ya ganaste. Ya estás al otro lado. O sea, van a gobernar para ti, de eso de lo que se trata. Contablemente, nosotros hablamos de NIF, hablamos de sociedad de auditoría. ¿Qué sociedad de auditoría fue la que revisó estos estados de resultados, estos estados de situación? ¿Cómo fue...? Bueno, él ha dicho que E-Y, que se refiere a Ernst... ¿A quién informó que esta entrega fue en efectivo? ¿Simplemente lo dejó en el informe? ¿O es que cumplió, hizo el compliance de informar a las autoridades? Acá vamos a estar expuestos ante una persona. ¿Pueden entregar 3 millones 600 millones de dólares en efectivo? Yo creo que no aquí, ni en cualquier lugar del mundo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a José Verona por estar con nosotros esta mañana. Y ha sido absolutamente esclarecedor. Y yo creo que esto no hay que pasarlo por agua tibia. Sunat nos tiene que responder, Nicolás. No hay que pasarlo por agua tibia, porque... ¿No? Por más que haya sido en efectivo, Sunat, por ejemplo, en todas las fiscalizaciones de Sunat y aduanas, hace la trazabilidad. Y la trazabilidad del dinero se cumple, Nicolás. Mira, observa, Maquía. Se cumple cuando yo hago la transferencia cuenta-cuentas. Si yo hago una transferencia de dinero cuenta-cuenta, cumplo con la trazabilidad. Pero si yo hago entrega de dinero en efectivo, ahí no va a haber trazabilidad. Yo no voy a poder acreditar que este dinero salió, sí, de la empresa. Porque la entrega fue en efectivo, no fue una entrega ni con cheque, ni con transferencia cuenta-cuenta, ni con otra modalidad que permite hacer la trazabilidad del dinero, la ruta del dinero. Bueno, muchas gracias una vez más a José Verona, tributarista.